Son 14 años de que la gira de documentales ambulante ha rebasado las expectativas y que ha llevado al espectador a entender mucho de su realidad a través de reflejarse en la realidad de otros. Es posible sentirse parte de una conversación y eventualmente despertar como sociedad, declaró Diego Luna, fundador junto con Gael García Bernal de esta maquinaria exhibidora de trabajos audiovisuales en este formato de cine ambulante es parte de muchos esfuerzos que están sucediendo en el país de recuperar el control de nuestra realidad. Nos da muchísimo gusto de ser parte de nuestro ecosistema y saber que este esfuerzo es de todos, agregó Luna. Famosos inundan de felicitaciones a Cuarón y al reparto de Roma por sus 10 nominaciones. La 14ª edición de la gira de documentales ambulantes se inaugurará el próximo 21 en Veracruz y tendrá su clausura en la Ciudad de México en la primera quincena de mayo con la participación de 30 países, el año pasado. Alcanzamos 78.000 espectadores, número que tenemos contemplado superar en esta 14ª edición, que tiene en este 2019 el tema de ilusiones ópticas que va del escepticismo de la ilusión y la desilusión, se hizo saber. Acompañaron a Diego Luna, Paulina Suárez y Roxana Alejo, directora general y directora operativa de Ambulante, respectivamente, además de Irma Alicia Velázquez, protagonista del documental 50 años, Ramón Ramírez, director de Relaciones Públicas de Cinépolis y Saúl Casandro Armendariz, el luchador exótico que ha plasmado su vida personal y profesional en su documental.